Para continuar con las celebraciones del 21 de septiembre, la comunidad chilota en Punta Arena se organizó una nueva versión de la Expo Chiloé. En el gimnasio de la Escuela Hernando de Magallanes, chilotes residentes en la región mostraron parte de su cultura y tradiciones que presentaron a los asistentes. Media de lana, borro, frazada, canasto, caldero, milcao, en general, uso, unaspa, todo lo que hay de allá, o sea, tratar de recuperar las cosas que son de nuestra zona. La gastronomía chilota de una vasta tradición, junto a la artesanía que replica las creencias y costumbres de la isla, fueron parte de la muestra. La agrupación Arrieros en la Patagonia presentó estas antigüedades que incluso han traspasado generaciones. Como descendientes y algunos netamente hijos de Chiloé, estamos ofreciendo a la comunidad que vea esos artículos que no se ven muy a menudo por acá. La realización de esta Expo tiene una gran relevancia para los chilotes que desde siempre han sido parte de nuestra región. Para mí es muy bueno esto que se haga, el año pasado no pudimos participar por enfermedades de algunos integrantes, pero es bonito, ojalá se mantengan el tiempo. Un orgullo igual estar celebrando este día, porque yo creo que se merece que Chile celebre esta fecha, porque es algo que la Goleta Ancú tomó no solamente posesión del Chilo Magallanes para nosotros los chilotes, sino para nuestra región y para nuestro país. Fue parte de las actividades con las que se conmemoró la llegada de los valientes chilotes con una tradición que perdura y esperan se mantenga en el tiempo.